Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fiscalía de la Ciudad de México detiene a uno de los presuntos agresores de Ainara. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, Axel A., de 19 años, fue aprendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a viajar a Miami, Florida. La tarde de este miércoles 28 de julio se dio a conocer la noticia de la presunta detención de uno de los jóvenes que participó en el delito de abuso en contra de la joven Ainara N. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia, el joven fue capturado por la Policía de Investigación cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a la ciudad de Miami, Florida. Como se contaba con el mandamiento judicial, el personal de la Interpol México le pidió a Alex A. que bajara del avión. En ese momento se informó a los agentes de la Fiscalía Capitalina quienes realizaron su aprehensión. Tras complementarle la orden ministerial, ahora el joven será puesto a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes, ya que en 2018, cuando se registró el delito, aún era menor de edad. Por su parte, los abogados de la joven confirmaron dicha noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Ainara y su equipo confirmamos que Interpol México, de la Fiscalía General de la República y agentes de la Policía de Investigación detuvieron a uno de los agresores denunciados e informamos que hoy la Fiscalía pidió al Poder Judicial de la Ciudad de México su vinculación a proceso. A pesar de la detención de Alex, los abogados de la joven reconocieron que aún falta mucho por resolver en el caso de Ainara. Falta mucho y seguiremos exigiendo justicia para Ainara, agregaron en dicho mensaje. Cabe mencionar que en cuanto a los otros tres implicados, siguen sin ser detenidos por las autoridades, mientras que la youtuber Jocelyn N fue aprendida el pasado mes de junio por el delito de pornografía infantil. Esto debido a que en su canal de YouTube aceptó tener el video del abuso almacenado en sus dispositivos. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.